Muy buenas tardes, rumbo a la gran final, esto es guerra. Muy buenas tardes, efectivamente, rumbo a la gran final. Hoy día de sentencia, Mati. Sentencia extrema, porque estamos a seis días de la semana final y el lunes hay un eliminado. Sentencia extrema, quiere decir juego perdido, automáticamente ese equipo tendrá un sentenciado. Antes de comenzar un anuncio importante, te invitamos a realizarte un chequeo preventivo de mama en cualquiera de las tres sedes de Liga Contra el Cáncer, hasta el 31 de octubre, por una donación de 15 soles. Ponte Rosa. Ponte Rosa, entonces, esto de guerra se suma a la Liga Contra el Cáncer, a juntarse equipos, a prepararse, porque hoy día hay sentencia extrema, el lunes eliminación, María Mía. Estamos a seis días de la gran, gran final, de la semana a la gran final. Arrancamos con juego nuevo entonces, vamos a jugar. Después de la pausa, aquí en esto, es guerra. Estamos viendo, esto es guerra, nueva temporada, gracias a... En EEG, hoy, cobras y leones asumirán nuevos retos, fuerza, trabajo en equipo. Ya solo quedan seis días para la semana final. Seis días nada más para la semana de la gran final. Ahí están concentrados los dos equipos, porque hoy día hay sentencia extrema, juego perdido, hay un sentenciado. Además, Mati, queremos recordarle al público que solo siete de ellos llegan a la gran final. Solo siete. En lunes hay eliminación. Muy bien, comenzamos entonces con... Túneles de guerra. Ronda mixta de seis, van a comenzar las mujeres. Tenemos una definición nueva, Mr. G, buenas noches. ¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal, María Pía? Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenas noches. Y empezamos los juegos del día de hoy a la voz de... Tres, dos, uno, ¡vamos! A solo seis días de la semana de la gran final. Hoy sentencia extrema. Y aquí va Paloma Fiusa junto a Kina Malpartida. ¡Vamos, Kina, vamos! Muy cerca la gran final. ¡Vamos, Paloma! Sube Kina Malpartida. Tienen que pisar el aro, recuerden, tienen que pisar el aro. Y recuerden que este lunes tendremos eliminación. ¡Ay, no! ¡Sí! Tenemos hoy día una definición nueva. ¡Vamos, Paloma, vamos! ¡Vamos, Paloma, vamos! ¡Vamos, vamos, Inibarre, vamos! Aquí viene Mario Inibarre. Aquí sale Paloma. No puedo creer, se quedó. Se le quedó la cinta a Paloma. ¡Uy, qué mala suerte! Aquí viene Paloma. ¡Qué pena, qué pena, qué pena! ¡Vamos, está ganadora, amigos y rivales! ¡Eso sí! ¡Vamos, Inibarre! ¡Vamos a recuperar, Leone! ¡Vamos, Eyal! ¡Eyal con 10 de subida! Tienes que pisar, Inibarre, tienes que pisar. Tienes que pisar. Ahora sí. Correctamente Mario Inibarre. Hay ventaja para las cobras, va subiendo ya. ¡Campana para Inibarre! ¡Vamos, vamos, vamos! Salió de inmediato. Miquela. Va a subir Miquela y aquí viene. ¡Eso es, Eyal! ¡Eyal! Miquela va subiendo y Eyal avanza. ¡Vamos, Miquelita! ¡Eyal va a amarrar! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí viene Jey, Jey, Jey! ¡Sentencia extrema! ¡Vamos, Miquela! ¡Equipo que pierda un juego tendrá un sentenciado! ¡Vamos, Eyal! ¡Vamos, Eyal! ¡Vamos, Miquela! ¡Vamos, Miquela, vamos! ¡Ya está subiendo con todo Jey! ¡Bien, Miquela, vamos! ¡Vuela, vuela, Miquela! ¡Miquela para amarrar! ¡Vuela, Miquela! ¡Aquí va Miquela Campana! ¡Vamos, Eyal! ¡Vamos, Eyal! ¡Hoy es día de sentencia extrema! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos con todo! ¡Ya tiene la cinta! ¡Vamos, Hugo! ¡Ahí va Jey bajando! ¡Hugo García! ¡Juego perdido recibe un sentenciado! ¡Así que vamos! ¡Así es! ¡Hoy es día de sentencia extrema! ¡Porque el lunes hay... ¡Evil! ¡Aquí la campana de Sheila! ¡Bien, Jey! ¡Vamos! ¡Hugo García y otro bajo! ¡Vamos, Hugo! ¡El lunes ha una eliminación! ¡Vamos, Pajú, para recuperar! ¡Aquí la campana de Hugo! ¡Vamos! ¡Sale Angie! ¡Aquí va con todo Angie! ¡Vamos, Facundo! ¡Vamos, Facundo! ¡Vacundo! ¡Va a tomar la cinta! ¡Aquí está Facundo! ¡Vamos, Negra! ¡Va a bajar! ¡Sube Angie! ¡Facundo baja! ¡Con todo Facundo! ¡Autorización del juez! ¡Facundo va a amarrar! ¡Angie está arriba! ¡Y juez! ¡Y sale Corina arriba de Neira! ¡Vamos, Negra! ¡Hoy sentencia entrega! ¡Dale, Corina! ¡Dale, Corina! ¡Sube, Corina! ¡Baja Angie! ¡Basta prácticamente! ¡Vamos! ¡Aquí va Angie Arizaga! ¡Dale, Corina! ¡Dale, tú puedes! ¡Vamos, Negra! ¡Va Angie! ¡Que mañana va a disfrutar el final de Grand Show! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Campana de Angie! ¡Vamos, vamos! ¡Tuidio! ¡Tuidio subiendo con toda! ¡Vamos, Corina! ¡Mada de una vez! ¡Corina arriba de Neira! ¡Sólo siete de ellos! ¡Aparra la sesita! ¡Siete de ellos llegan a la gran final, Mr. Kim Matías! Así es, Pia. ¡Sólo siete llegan a la final! ¡El lunes hay eliminación! ¡Hoy día hay sentencia extrema a seis días de la semana final! ¡Vamos, Ignacio! ¡Sube con todo! ¡Ignacio! ¡Eso es! ¡Duidio! ¡Corre, Duidio! ¡Siete con sesita! ¡Apúrate, Ignacio! ¡Ignacio! ¡Ya está arriba! ¡Duidio ahora! ¡Duidio despide! ¡Mira! ¡Mira los barriles! ¡Vamos, vamos, vamos, Ignacio! ¡Vamos! ¡Ya estás ahí! ¡La pelotita al agujero! ¡Vamos a ver si empocan! ¡A ver! ¡Duidio! ¡Llega Ignacio! ¡Dale, Ignacio! ¡Dale, tú puedes! ¡Se igualó el juego! ¡Uy! ¡Ya estaba! ¡Vamos! ¡Tiene que entrar la pelotita! ¡Vamos! ¡Vamos, Duidio! ¡Duidio! ¡Cuestión de precisión! ¡Uy! ¡Ignacio! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Vamos, Duidio! ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Casi! ¡Duidio, ya estabas! ¡Uy! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Definen con la bolita! ¡Vamos, Duidio! ¡Ay, Duidio, ya está! ¡Oh! ¡Ya! ¡Dinacio! 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 ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Había una regla que no pueden doblar las rodillas. ¿Qué? Vamos a ver, vamos a la repetición. Es lo que van a reclamar. Esa parte no, Camote. ¿Podemos ir a la parte de la definición? A ver. A ver, vamos a verlo. Perdón, perdón. Tenemos que ir a la repetición, sí, a ver. No, no, ya hemos parado el juego, o sea, ya no va a haber punto para las cobras. Exactamente, pero vamos a ver. Es la última, el último intento, ahí está. Pero en los dos es imposible tener las piernas completamente rectas, ¿no? Buena toma esa. Buenísimo. No, está normal, está perfecto. Está normal, chicos. ¡Punto León! ¡Punto para los Leones! Listo. Ronda masculina de cuatro. Ronda masculina de cuatro. Agradecemos a Mosex de Perú y a los asistentes americanos Top 1, full sintéticos. Ventas al 7-1, 7-5, 5-6-3, gracias. Mosex de Perú y Top 1. Vamos, chicos, concentrados, ¿ah? Vamos, señor. 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Vamos, vamos, cobras! ¡Eso es señal! Va subiendo el yal. ¡Punto para el Ibarre! Me sale ya, ¿ah? Solo con los brazos, ¿ah? ¡Vamos, Ibarre! Solo con los brazos el yal, impresionante. Comienza a bajar el yal. ¡Vamos, Ibarre! Sacando una pequeña ventaja para el equipo de los Leones. Chicos, tienen que luchar todos por quedarse, porque solo 7 llegan a la gran final. Hoy día es el 10 de extrema. Solo 7. Lunes, día de eliminación. Va el guacho. Va subiendo Facundo. Eso es, Facundo. Muy bien. ¡Vamos con todo! ¡Vamos! Y allí va el tiburón. ¡Vamos, Facundo! ¡Vamos! ¡Vamos, tiburón! Facundo sube. La cinta está en su poder. El tiburón gana la cinta. Se le rebala. Tienes que pisar el círculo amarillo, tiburón. Eso es. Ya la tiene, viene Facundo. Ventaja para el equipo de los Leones. Mario Hart espera. ¡Vamos, tiburón! Amarra, Facundo, Campana. ¡Vamos, Hart! Amarró el tiburón, Campana. Y va a subir Mario Hart. Y aquí viene Nicola. ¡Vamos, Hart! Rápido, rápido, Hart. Rápido. Suelo de capitanes. ¡Vamos, Porchela! Mario Hart adelante. Mario Hart para los Leones, pero viene Nicola Porchela. ¡Apúrate, Hart! Mario Hart para tomar la cinta. Nicola se estira y ya la tiene. ¡Vaca, Mario Hart! ¡Solo siete llegan a la gran final! ¡Vamos! ¡Hoy tendencia extrema, el lunes hay eliminación! ¡Apúrate, Hart, más rápido! ¡Hay eliminación! ¡Vamos, vamos, Nicola! Mario Hart va a amarrar. Se demora. Tiene Nicola, Campana. Y ahora viene Ignacio Baladán. ¿Quién está ahí? ¡Vamos! ¡Ignacio Baladán! ¡Ignacio y Hugo García! ¡Vamos, Ignacio! ¡Va subir Ignacio Baladán! ¡Va a ser lo más rápido, Ignacio! ¡Vamos! ¡Hugo García reacciona! ¡Vamos, Hugo! ¡Ignacio Baladán adelante para los Leones! ¡Hugo García! ¡Se va a estirar para tomar la cinta! ¡Ahí está Hugo! ¡Ya está! ¡Bien, Hugo, bien! ¡Ventaja para Ignacio! ¡Vale, Ignacio, con todo! Ignacio va a amarrar la cinta y ahora buscará la bolita para enfocarlo. ¡Vamos! ¡Ignacio Baladán! ¡Va a llegar Hugo! ¡Tranquilo, Ignacio! ¡Vamos, Hugo! ¡Uy! ¡Uy! Se igualó el juego. Llegó Hugo. ¡Vamos, vamos! ¡Um! Están rectas, Facundo, no grites, vamos! ¡Volteálo, volteálo, volteálo, volteálo! Sí, pasa abajo. ¡Un poco! ¡Es García! ¡Vamos, Cora! ¡Bien! ¡Bien, Hugo García! ¡Ronda mixta! ¡Uno a uno el marcador, Pía! Lo que viene es ronda mixta de dos. De dos empiezan los hombres. Ronda mixta, es decir, una pareja empiezan hombres. ¡Solo siete! ¡Llegarán a la final! ¡Cada uno lucha por un puesto! ¡Bien, chicos! ¡Dos, tres, dos, unión! ¡Vamos! ¡Dale, Ignacio! ¡Vamos, Duilio! ¡Duilio e Ignacio van a dar! ¡Sube, sube, sube, Ignacio! Están muy parejos. ¡Vamos! Ya tiene la cinta Duilio y también Ignacio. ¡Bien, bien, bien! ¡Corre, Duilio! ¡Eso es! Van a amarrar la cinta. ¡Campana de Ignacio! ¡Viene Corina! ¡Duilio se demora! ¡Va Corina, arriba de Neira! ¡Y Miquela! ¡Claro, Miquelita! ¡Dale, Corina, dale, Corina! ¡Corina, arriba de Neira! ¡Sube rápidamente! ¡Más rápido! ¡Bien enganchada! ¡Adelante! ¡Corina, arriba de Neira! ¡Hoy, sentencia extrema! ¡El lunes, eliminación! ¡Solo siete llegarán a la gran final! ¡Eso es, Corina! ¡Define, define, vamos! ¡Corina, arriba de Neira! ¡Bien, Miquela, bien! ¡Vamos, Miquelita! ¡Dale, Corina, dale, Corina! ¡Cuidado con tus piernas! ¡No, Miquela, define! ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Miquela! ¡Ya estaba ahí! ¡Sí! ¡Por atrás, por atrás! ¡Corina! ¡Vamos! ¡Punto León! ¡Riva de Neira! ¡Eso es, Corina! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Dos a uno! ¡Vamos con todo! ¡Ronda mixta de tres! ¡Empiezan hombres! ¡Es decir, empiezan y terminan hombres! ¡Hombre, mujer, hombre! ¡Una mujer! ¡Exactamente! ¡Vamos con la cuenta! ¡Tres, dos, uno! ¡Día de sentencia extrema! ¡De lunes, eliminación, Pía! ¡Estamos a seis días de la semana de la gran final! ¡Y solo siete de ellos llegarán! ¡Solo siete van a estar en la final! ¡Ojo! ¡Vamos con todo! ¡Vamos! ¡Puro! ¡Empieza a subir Chino Acereto! ¡Frente a Ignacio Baradá! ¡Bien, Tibu! ¡Bien! ¡Los dos con la cinta! ¡Uy! ¡Y en el tiburón se quedó enganchado! ¡Ya está, ya está! ¡Aprovecha, aprovecha! ¡Una de sus aletas! ¡Bien! ¡Y atención que Ignacio sacó ventaja! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Capanazo del uruguayo! ¡No perdamos esa ventaja importante! ¡Vamos, Paloma! ¡Paloma, Pius! ¡Ahí viene el tiburón! ¡Capano! ¡Vamos! ¡Paloma viene subiendo! ¡Y aquí viene Chino Baradá! ¡Vamos, Paloma, más rápido! ¡Oh! ¡Y sentencia extrema el lunes! ¡Eliminación! ¡Solo siete integrantes por equipo! ¡Llegarán a la gran final! ¡Vamos, Leones! ¡Vamos, Leones! ¡Intenta reducir la ventaja de Paloma! ¡Que viene con todo! ¡Aquí va Paloma! ¡Viene Yal! ¡Quién define esto! ¡Pisa, pisa, Kina, pisa! ¡Piso, Kina, Kina! ¡Sube! ¡Tiene Kina, mal partida para ahora! ¡Eso es, Eyal! ¡Eso es! ¡Eyal con todo! ¡Mucha fuerza de brazos! ¡Es impresionante cómo sube sin ayuda de las piernas! ¡Allí va! ¡Eyal con mucha preparación militar! ¡Eyal con todo! ¡Apúrate, Yal! ¡Apúrate! ¡Tú puedes lograrlo! ¡Con la bolita! ¡Ahí va, Eyal! ¡Eyal! ¡Problema para Nicola! ¡Vamos, Nicola! ¡Eyal! ¡Eyal! ¡Ahí está, Yal! ¡No hay problema con la bolita de Yal! ¡Ahora sí se le cae la bolita! ¡Vamos, Eyal! ¡Vale a Nicola, se le cae la bolita! ¡Ahí, Yal! ¡Eso es! ¡Llega Nicola! ¡Ey! ¡Puera, puera, puera, puera! ¡Punto! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Se le cayó la bolita! ¡Todo le pasó a Yal! ¡Punto! ¡Viene Yal! ¡Terminó el juego! ¡Y no hemos ganado! ¡Hemos ganado nosotros los Leones, Mati! ¡3 a 1! ¡Hay sentencia entonces por parte de los Leones! ¡Los Leones tienen que sentenciar! ¡Vamos, por favor, Mario Hart! ¡Hoy equipo que pierda cada juego tendrá sentenciado! ¡Así es! ¡Aquí van a sentenciar, Mario! ¡Para que empiece a entrar en ritmo rápidamente! ¡Gino! ¡Uh! ¡El tiburón a Cereto entonces! ¡A sentencia! ¡Tengo que ir por allá porque algo tenemos! ¡Listo, volvemos! Los Leones acaban de sentenciar a Gino a Cereto porque hoy es un día de sentencia extrema. ¿Eso quiere decir? Eso quiere decir que el equipo que pierde automáticamente tiene un sentenciado. ¿Cómo? Las Cobras perdimos el primer juego. Los Leones sentenciaron a Gino a Cereto. En este segundo juego será así sucesivamente. ¡Claro! Aquí las Cobras pueden perder nuevamente entonces nosotros vamos a sentenciar a otra Cobra. Podría, pero yo creo que viene una sentencia para un León, definitivamente. Porque el Lunes, atención, habrá eliminación. Estamos a nada. A seis días de la semana a la gran final. Vamos a seguir jugando con... ¡Pimpó Musical! Chicos, igual, se vienen juegos divertidos, un poco más fuertes, pero a todos hay que... Meterle con todos. Exactamente, porque sabemos que podemos lograr un sentenciado por juego. Nicola y Mario Hart se enfrentan. Irán saliendo palabras en la pantalla y ellos tendrán que interpretar canciones con esas palabras. Lo único que no pueden hacer los chicos es bajar del podio ni los que están detrás del mostrador adelantarse del mismo. ¡Perfecto! ¡Listo! La palabra... ¡Stop! Empieza Nicola, entonces. ¡Stop! ¡Stop! ¡Tú! ¡Tú! ¡Vamos, Nicola! ¡Tres! Nicola, tú empiezas. ¡Tú! Lo que no sabes tú, tú, tú es que mi amor eres tú y tú y tú. ¡Mario! Si tú no estás, yo no voy a llorar por ti. Mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando la vida voy a vivir. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. ¡Mario! ¡Mario, tú tocamos! ¡Vamos, Mario! ¡Eres el sol que ilumina! ¡Mario, Mario, 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 Mario! ¡Si tú no estás aquí, lo sé! ¡Mario, por dos! ¡Qué bien, Mario! ¡Qué bien cantas! ¡Qué diablos hago amándote! ¡Vamos, Nicola! ¡No digas que no! ¡Tú sabes que sí! ¿Qué me sigues? ¡Por dentro de la curiosidad me mata! ¡Tú sabes que sí! ¡Vamos, Mario! ¡Tu angelito soy yo! ¡Tu amor bendito! ¡Cariñosito! ¡Conozco tu debilidad! ¡Como haces para envolverme! ¡Ahí sigue la caja! ¡Vamos, Mario! ¡Mario! ¡Es solo entre tú y yo! ¡Salserín, salserín! ¡Nicola, vamos! ¡Tú y tú y tú! ¡Y solamente tú y tú y tú! ¡Vamos, Mario! ¡Si tú no estás, mi vida se me va! ¡Se me va detrás de ti! ¡Vamos, Nicola! ¡Lo que pasó, pasó! ¡Entre tú y yo! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario Hart! ¡Tres! ¡Yo no soy tu marido! ¡Ni tampoco! ¡Ya la cantaron, ya la cantamos! ¡Ya la cantaron, ya! ¡Ok, ok! ¡Tres! ¡Tres, dos, dos! ¡Te tengo presente en mi mente! ¡Tú eres la niña! ¡Vamos, Nicola! ¡Te quiero yo! ¡Y tú a mí! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Tú y yo! ¡Bailando toda la noche! ¡Vamos, Nicola! ¡Tres, dos, uno! ¡Se boja! ¡Se boja, Emilio! ¡No vale! ¡Que tú me tienes temblando de noche y de día! ¡Tú me hiciste brujería! ¡Ruta! ¡Angie y Sheila! ¡Ya! ¡Empieza Sheila! ¡Y stop! ¡La palabra es C! ¡Se! ¡Vamos! ¡Vamos, Shey! ¡Se fue, se fue! ¡El perfume de su silencio! ¡Se fue, se fue! ¡Y su amor se cubrió de ella! ¡Yo no sé! ¡Por qué me siento hoy tan diferente! ¡Por qué no quiero nada por la gente! ¡Shey! ¡Si tú no estás aquí! ¡Sabrás! ¡Qué diablos hago amándote! ¡Y el C! ¡Y el C! ¡Tres, dos, uno! ¡A mojarse, guacho! ¡Vos, uno, mojala! ¿Y el C dónde estaba, Sheila? ¡No sé qué diablos hago amándote! Demoraste un año en llegar al C. ¡Vamos! ¡Corina y Kina! ¡Pero estaba, mamá! ¡Pero estaba el C! ¡En algún momento, pero... ¡Vamos, Pía! ¡Stop! ¡Corazón! ¡Corazón espinao! ¡Ay, corazón espinao! ¡Vamos, Kina, Kina, Kina! ¡Amiga, tengo el corazón herido! ¡Igualita! ¡El hombre que yo quiero se me fue! ¡Bien! ¡Vamos, Corina! ¡Qué buena! ¡Corazón de melón, melón, melón! ¡Melón, melón, melón! ¡Ay, corazón de melón, melón! ¡Vamos, Kina! ¡Porque yo sin ti! ¡Porque yo sin ti no sé sobrevivir! ¡Corazón de piel! ¡Venga, corazón! ¡Vamos, Corina! ¡Así que corre, 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 corazón! ¡Ago, Kina! ¡Y es por ti que resuena mi corazón! ¡Ya, Corina, vamos! ¡Con él te duele el corazón! ¡Y conmigo te duelen los pies! ¡El de Ricky Iglesias, pues! ¡Sí, está bien, también! ¡Ya, Kina, Kina, Kina! ¡Kina! ¡Y conmigo te duelen los pies! ¡Y si tú no estás aquí, me falta el sueño! ¡Corazón! ¡Lo quiero andar así! Gracias, Kina, el corazón no aparece por ningún lado. ¡Tres, dos, uno, se moja! ¡Vilio! ¡Vilio! ¿Quién viene ahora? ¡Hugo y Patricio! ¡Perfecto! Patricio, por eso que está golpeado, va a poder... Bueno, ¿estó? ¿Ayer? Ya, empiezas tú, Hugo. Tiempo, vamos. Vamos, Hugo. Tres, dos, uno. Tiempo de vals. Un, dos, tres. Ah, el de Chayán. Ya, ya, ya. Vamos, vamos, vamos. El tiempo que duró nuestro amor. Ahí está. Tú me hiciste feliz. Y en mi a dos te deseo lo mejor. Vamos. Vamos, Hugo. Hugo. Todo el tiempo es una palabra. Todo el tiempo que se empieza para comenzar. Ya, tres, dos, uno. Hugo, cero ganas le pusiste. ¡Vamos! ¡Uy, Dios! Listo. Un sonrisa y patricio. Sí, sí. ¿Qué, Jan? Perdón, Ignacio y Gino. Vamos, tiburón, vamos. Ignacio, por favor. Esto está bueno. Esto está bueno. Listo. ¡Stop! Empieza Ignacio, vamos. Ignacio, empiezas tú. Tú. Empiezo. Y dice... Te amaré, te amaré mientras vivas. Te amaré, te amaré con nosotros. Como nadie. Dice que todo en mi vida es nada de mí. A mojarse, tres, dos, uno. Porque el amo nunca lo dijo. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! La palabra era amo, no amaré. Listo. Ahí está. Cuando me la dijiste, amó. Pero no la dijiste nunca. Se confundió, que a uno no se puede confundir. No dijiste nunca. Porque estamos jugando, no se puede confundir. Por eso perdió. Por eso perdió. Vamos. Mr. G, por favor. No dijo nunca. Listo. ¿Quién se enfrenta ahora? ¿Quiénes van? Nicola y... No, perdón. Melisa y Paloma. Melisa y Paloma, perdón. Melisa y Paloma. Vamos. Paloma Fiusa. Vamos a Paloma. Ahí está. Stop, stop. Empieza Meli. Ojos. La palabra es ojo. Con los ojos cerrados iré detrás de él. Sí. Con los ojos cerrados no me... Sí. Paloma. Encontré ojos así como los que tienes tú. Encontré ojos así. Ahí Shakira, sí. Vamos Meli. Mírame a los ojos. No diré nada. Solo mírame a los ojos. Bien. Vamos Paloma. Qué bonitos ojos tenés. Tan, tan. Debajo de las dos cejas. Tan, tan. Debajo de las dos cejas. Tan, tan. Vamos Meli. Vamos Perú. Qué lindos son tus ojos. Sí, claro. Qué lindos son tus labios. Vamos Paloma. Y basta ya. Desde hoy he prohibido a mis ojos. El mirarte de nuevo. La, la, la. Vamos Meli. Chiquita. Chiquita. Chiquita dime por qué. Tu dolor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra gran. Vamos, vamos Paloma. A Dios le pido que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada. A Dios le pido. Sí, vamos Meli. Tus ojos me llenan al sol y a tu boca me habla el amor. Vamos, vamos. Vamos Paloma. Puse mis ojos, el aire, en mi vida, en mi vida. Tres, dos, uno, guacho. Eso. Ahí va, ahí va. Sheila y Angie. Sheila y Angie. Vamos, Sheila. Vamos, negra. Tres, dos, uno. Stop. Hoy hay sentencia entre más. Porque, vamos Shane, empiezas tú. Porque eres un estúpido, cupido, presumido, un torpe que no tiene agallas, que dices mentiras, baratas que no. Y te vas sin decirme nada, sin saber un por qué. Vamos Shane. Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Vamos, negra. Porque valió la pena lo que era necesario para estar contigo. Muy bien, vamos Shane. Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después. Vamos, negra. Y prometo quererla porque hasta que yo quiera la quiero a morir. Vamos, Shane. Hace mucho tiempo que mi vida no tiene valor. Será porque dentro mío llevo un gran dolor. Vamos, negra. La canción de los guerreros. Porque yo no quiero trabajar, no quiero crecer, no me quiero escuchar, quiero tocar la guitarra. Vamos, Shane. Porque me quedo muda entre tu mirada. Ya, ya, ya. Pero deja la guitarra antes. No, no, que se quede muda mejor. Vamos, negra. ¿Quién habla? Porque me hace sufrir, porque me hace llorar. Vamos, Shane. Ya. Porque no sabes tú. Porque yo no quiero trabajar. No, ya la cantaron. Dos, uno. A mojarse, guacho. Ya la habían cantado. Terminó el juego. Lo han ganado las cobras y sentencian a un león. Vamos. Así son las cosas, Facundo. No te molestes. Tranquilo, guacho. Tranquilo. ¿A qué sentencia, Nicolás? En vista de que solo lo ponen a mojarse, a tirar pintura. No juega. Y está incómodo allá en Los Leones para que regresen las cobras a Facundo. Facundo González se va a sentencia. Hoy día hay sentencia extrema. El lunes, eliminación. Venimos después de esta pausa con más juegos nuevos aquí en esto. Esquerra. Ya están en sentencia. Facundo González y el tiburón a Cereto. Se viene otro juego que tiene sentencia, porque todos los juegos tendrán un sentenciado. ¿Cuál, Mati? ¡Salto largo acuático! ¡Salto largo acuático! Dos metros para empezar. Mario Hata, la cuenta de Mr. G. Van desfilando todos. Vamos. Tres, dos, uno. Ahí va Mario, al estilo Kiko. Vamos, Mario. ¡Listo! Ahí está. Bien. Este juego tiene sentencia. Van Nicola Porchela. Qué bárbaro. Ahí está la repetición. ¡Vamos, Nicola! Vamos, Nico. ¡Ay, Dios! ¿Qué le pasó? Por favor, ahí sí vamos a pedir la repetición. Es que no se vio, no se vio. Mira, 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 mira. ¿Qué te pasó? A eso le llama mala suerte. Ahí va, balada. Es que no saltó con los dos pies juntos, pues. Sí, exacto. Caminó nomás. Bien, Ignacio. Tres, dos, uno. Y se golpeó ahora. Ay, no. Uno. ¡Va! Bien. Ah, la caída que me comentas. La caparazón le pesa ahí. Demasiado. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, por favor, la repetición. Ahí está, mire. Muy buen salto de balada. Ahí está. Y al final, el caparazón le fue una mala pasada y ¡pum! Se va a dejar. ¡Vamos, Twilio! Sí, el caparazón, el caparazón. ¡Vamos! ¡Uy, bien! ¡Otro! Otro que se fue de cara. ¡Vamos! Dije, la caparazón me equivoqué. Es el caparazón. Disculpe. ¡Vamos! ¡Vamos, siguiente! ¡Vamos! Tres, dos, uno, va. ¡Eso! Todos al final se van de cara, ¿no? Sobrado tú, ¿eh? Bien. Menos Nicola que se fue de todo. Ahí va. Y ni barren. Es que no se están confiando y están yendo con mucha velocidad, me parece. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Mario! ¿Qué estaría en eso? Después reniegas. ¡Vamos, Mario! Muy bien. Ahí está. Muy buen salto. Ese fue un saltito. Recordemos que equipo que pierda tiene un sentenciado. Así es, Mr. King. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Tiburón! ¿Qué es la cara? Para el tiburón esto es normal, es agua. Estamos a seis días de la semana de la gran final. ¡Ojo, ah! Ya no falta nada. ¡Vamos, vamos, Pato! ¡Vamos con Patricio que está lesionado! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Ah, no! ¡Sobrado! ¡Sobradísimo! ¡Ay, oh, bien! ¡Tiene la sonrisa! ¡Vamos, Hugo! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Va! ¡Ahí va, Hugo García! ¡Bien! ¡Ah, sí, también para Hugo! El agua está temperada, no se preocupe. No, no, falta, falta el guacho. El último en competir es el guacho. Ahí está, guacho. ¡Listo! ¡Vamos, Pistachi, su cuenta! ¡Listo, guacho! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Listo, ahora sí! ¡Fácil! ¡A tres metros, por favor! La Casa del Contenedor, especialistas en ingeniería modular, venta, alquiler y servicios de contenedores y módulos. Visítanos en lacasadalcontenedor.com. Teléfono 62347134645140. ¡Vamos, Mario Hart! ¡Vamos, Mario! ¡Tres metros de distancia! ¡Tres metros de distancia! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Uy! ¡Bien, Hart! ¡Bien, Hart! ¡Con la justa, pero bien! ¡Le dio suspenso! ¡Este juego tiene sentenciado, recuerden! ¡Ahí va, Baladán! ¡Vamos, Ignacio! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Bien, Baladán! ¡Excelente! ¡Ahí va, Duilio! ¡Vamos, Duilio! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Uy, no! ¡Vamos, Cobras! ¡Ya tenemos dos Cobras eliminadas! ¡Que son Nicola y Duilio! ¡Ahí va, Chal! ¡Muy bien, realmente! ¡Listo, Eyal! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Eyal hizo entrenamiento militar! ¡No, ahí está, no! ¡Eyal, por favor! Le dijeron que había un torpedo abajo, tenía que pisarlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Inibarren! ¡Vario, Inibarren! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Bien, Inibarren! ¡Va, Patricio, para hoy! ¡Dale, Pato! ¡Vamos, Patricio! ¡Tres, dos, uno, va! Tranquilo, Patricio, súper canchero. Ayer le dio un beso a la guirjón de una abeja. ¡Vamos! ¡Vamos, Tiburón! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Ahí va, Tiburón! Está en su hábitat, ¿ah? ¡Ahí, no! ¡Ahí ya! En su hábitat, pero no pudo. ¡Tercer eliminado! ¡Y los tres han sido de las cobras! ¡Vamos! ¡Odía y sentencia, chicos! ¿Qué pasa? ¡Sendencia extrema, equipo! ¡Que pierda el truco eliminado! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, guacho! ¡Solo está Inibarren ahora! ¡Bien, guacho! ¡Ah, no! ¡Iribarren y Hugo García! ¡Ahora va Hugo! ¡Son las dos cobras que pegan! ¡Listo, Hugo! ¡Tres, dos, uno, tres! ¡No, no, no! ¿Viste allí? Sí, dígame. Mejor es cuando hay una banderita para agarrar. Ahí está la banderita. Ahora sí. ¡Tres, dos, uno, va! ¡Listo! Muy bien, Hugo García. ¡Vamos! ¿Listo? ¿Ahí está la banderita? Ahora sí está la banderita. ¡Ya estamos a cuatro metros! ¡Cuatro metros, Mati! ¡Cuatro metros! ¡Va Mario García! Ahora sí se puso difícil. A ver, un ratito, Mr. G, que baje la banderita. Sí, sí, ahí lo va. ¡Ya! Ahora sí. ¡Vamos Mario! La banderita amarilla le corresponde. El ingeniero Hart haciendo sus medidas. Así es. ¡Vamos, Mr. G! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Vamos, Hart! ¡Tú puedes! ¡Cuatro metros, ah! ¡Casi, ah! Sí, sí. ¿Para qué la cambia, Hugo? Sí, la bandera no la sacó. ¡Vamos! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos, Mr. G! Corresponde el turno, Ignacio Baladán. ¡Casi le faltó! ¡Casi! Si no se cortaba la uña, hoy día la sacaba. ¡Vento y medio! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Bien! No, el camarazón lo mata. ¡Cómo que bien! ¡Vamos! Es muy pesado, es muy pesado. Sí. Ahí está. Vamos, Iribarren. ¡Vamos, Iribarren! Si no la sacó. ¡Vamos, Iribarren! ¡Vamos, Jomar, Iribarren! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Va! Sí, claro. Muy cerca. Oye, cerquita, cerquita. Diría yo, casi. Chicos, si no saca la bandera, ¿para qué la suben? Porque quieren poner una de las cobras y otra de los leones. Pues, Mati. ¡Vamos! Una amarilla y una celeste. ¡Listo! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué tal el Yala? Está el fuera de la cara. Así es. Ahí va el guacho. Ah, bueno, vamos a ver el salto de Yala. Mira, mira, mira la concentración de Yala. Todos los músculos contra ellos. ¡Qué bárbaro! ¡Vamos, mister! Es que hoy es un día especial. Día de sentencia extrema. ¡Va! Muy bien. Casi, casi. No, él quiso... Se fue de panza, se fue de panza. No, te lo hace un clavado. A ver, vamos a hablar. Mira, mira, mira tu repetición, guacho. Ahí está, dijo. ¡Ay, a la piscina! No, se concentró mucho en... Sí, no. Vamos, Patricio Parodi. ¿Le toca el pato? Tres, dos, uno. ¡Va! ¡Bien, Patricio! Muy bien. Ahí va Hugo García. El único que queda por las cobras. Tú eres el baluarte. ¿Qué tal el salto, ah? Vamos entonces. Hugo García. Tres, dos, dos. Concéntrate bien, Hugo, ah. Respira. Eres la única cobra que queda, Huguito. Ahora sí. Tres, dos, uno. ¡Va! ¡Va! ¡Sí! ¡Hugo García! Diría yo que llegó fácil, ah. Cuatro metros y medio. Cuatro metros y medio. ¡Vamos! Nervios. Eyal, por favor, concentradito, ah. Ajá. Cuida mucho ese salto. Ahí está Eyal. Concentradísimo Eyal. Entrenamiento militar que tiene Eyal. ¡Vamos, mister! Tres, dos, uno. ¡Vamos, Eyal! ¡Vamos, Eyal! ¡Sí! ¡Qué bárbaro Eyal! Sorprendente, ah. Sorprendente. Muy bien, Eyal, ah. Es tremendo salto. Mirá la concentración que le pone. La gana es que le pone Eyal a todo. Sí, sí, sí. Es increíble. Es tremendo guerrero Eyal, ah. Pato. Pato. Cuatro metros y medio. Seguimos. Tres, tres, dos, dos, uno. ¡Va! ¡Uy! El Pato Parodi. Tresmendo salto también, ah. Es el turno de la única cobra que queda. Hugo García. El baluarte de las cobras. Mister G. Listo, concentrado. Tres, dos, uno. ¡Va! ¡Oh! Y ahora solamente queda saber quién es el ganador. Si Patricio o Eyal. Porque de todas maneras las cobras tendrán un sentenciado, María Pía. ¡Vamos! ¿Quién va a Eyal? ¿Quién va a Eyal? Va Eyal. Tres, dos, uno. ¡Va! Ahí va Eyal. ¡Sí! Hemos aumentado la distancia, ¿no? Sí, sí, la hemos adelantado. ¡Vamos! Y ahora el turno de Patricio Parodi. Vamos, Mister. Tres, dos, uno. ¡Va! ¡Bien! ¡Sí! Vamos, adelantamos. A cinco metros y medio, vamos. Cinco metros y medio ya. ¿Cinco metros y medio? Así es. Es un montón. En serio. ¡Vantante! Vamos, Eyal, tu turno. Ahí estaba en la repetición de Patricio. Vamos entonces con Eyal. ¡Listo, Eyal! ¡Vamos, Eyal, tú puedes! Tres, dos, uno. ¡Va! ¡Oh! ¡Ay, no! Patricio Parodi puede nuevamente tener el triunfo en sus manos. Literalmente en su mano. Y el récord, además. Y el récord. Cinco metros y medio, vamos. Así que estás. Vamos, Pato. Y vamos con Patricio. ¿Listo, Pato? Tres, dos, uno. ¡Va! ¡Patricio Parodi nuevamente se lleva el triunfo! Lo máximo, Patricio. Tenemos que sentenciar entonces a una de las cobras. Patricio Parodi, entonces me indican que desde aquí, por favor, nos digas a quién vas a sentenciar. Puedo sentenciar a una chica que sé que ha mejorado muchísimo. Y creo que es un factor muy importante en las cobras y nos puede dificultar en la final. Así que hay que desgastarle un poco a Miquela. ¡Miquela! Y son casi parientes, ¿ah? ¡Se va a sentencia a Miquela! No lo puede creer, Miquela. Bueno, así es, así es. Está bonito para comenzar. Vamos a dar ciertas categorías. Ellos tienen que dar alternativas y quien complete la categoría se lleva el punto. Muy bien, chicos. Vamos a lanzar entonces la moneda para quien comienza. Gracias, Margaracha. Margaracha, no se la querés. Muchas gracias, Margaracha. Yo voy, yo voy, Margaracha. Gracias. Gracias. Me la van a entregar en mi mano. ¿Ah, sí? Te la ruedas todavía. Sí. Vamos. Gracias, Mati, por llegar a tiempo. De nada, de nada. Muy bien, comienzan los leones. Los leones. Gracias, Margaracha, ¿quién? Muy bien. Listo. Ya saben, a lo que opinan no necesariamente es lo correcto. Bueno, menciona personajes de Chespirito que empiecen con la letra CH. OCHE. De Chespirito. A ver. El Chapulín. A ver, el Chapulín. Estará, estará el Chapulín. Está. Sí está. Está. Bien, continúa. El Chavo. El Chavo. Estará. Chavo, el Chavo, el Chavo. Sí está en primer lugar. Sí, muy bien. El Chompiras. Chompiras. Estará el Chompiras. A ver, a ver, a ver. Sí está. Chicos, cuidado, ¿eh? La Chilindrina. La Chilindrina. A ver, Chilindrina. A ver. Sí está. Y el último, por favor. Y el Doctor Chapatín. El Doctor Chapatín. A ver, a ver, a ver, a ver. No está. Y con esta podrían ganar las Cobras. Vamos. Piensa bien, ¿eh? Ya. La Chimoltrufia. A ver, estará la Chimoltrufia. Sí está. Sí está. Se mojan los leones. Vienen los leones. No. Ay, pobre Chilindrina. Vamos a tirar la moneda nuevamente para ver quién empieza. A ver. Vamos. Y los leones, gracias. Otra vez. Los leones. Menciona algo que una mujer nunca se cansa de comprar. Está fácil, ¿eh? Tres, dos. Zapatos, zapatos. Zapatos. Estará zapatos. Yo creo que es obvio que vas a zapatos. Sí, zapatos. Sí, es obvio. Carteras. Carteras. Estará carteras. A ver. Lógico que están las carteras. Sí, carteras. Maquillaje. Maquillaje. A ver, o cosméticos. Estará. Sí. Ropa. Ropa, crack. Ropa. A ver. Sí. Por favor, chicos, piensen bien porque puede pasar lo que sucedió anteriormente. Tres. ¿Qué más? No se cansa de comprar una mujer. Lencería. Lencería. A ver, ¿estará lencería? No. Y el turno de las cobras. Podrían robarle el triunfo. Vamos. Tres. Dos. Dale, dale. Ah, bueno, por experiencia propia, extensiones. 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 A ver. Claro, con la usa extensiones. Vamos. Ya. A ver. Mi compañero Baladán dice que joyas, que es lo que más le piden. ¿Qué cosa? Que le piden joyas, dice. A ver. Tres, dos. Sí. Se moja las cobras. Espera, espera, espera. Kina, tiene que meter la cabeza. Tres, dos, uno. Moja las cobras. Uno, uno. Se va a repetir porque Kina no mete la cabeza. Kina no hace caso, ¿ah? Se mojan todos otra vez. Se va a mojar los rulos. Por Kina y por Hugo también. A ver. Listo, ahí está bien. Tres, dos, uno, suéltala. Listo. Ahora sí, Quinita. Todos los rulos. Vamos a tirar la moneda. A ver, nuevamente. Vamos, ¿ah? Al fin. Empieza. Aparte de falta, ¿qué comidas y alimentos se usan como jergas en el Perú? Tres, dos, uno, vamos. Causa. Causa. ¿Será causa? A ver. Sí. Mati. Dímelo. Que tengo camote. Ah, camote, camote. Bien, ¿ah? Sí. Pero no está. ¿A quién está haciendo esta encuesta? Vamos. Pavo. 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 Muy bien, ¿ah? A ver, pavo. No. Ah, otra vez es piña. Ah, eso, eso. Este sí tiene que estar en primer lugar, ¿ah? Piña estará. Sí. Piña. Este trabajo está huevo. 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 A ver, huevo. A ver, huevo. Ah, sí. No. A ver. Zanahoria. Zanahoria, sí. Claro, a ver, ¿estará? Sí. Chicos, tranquilos, por favor, ¿ah? ¿Qué más? Gallina. 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 No. Escúchame, este, Facundo. ¿Qué? Brócoli. Oye. A ver, está brócoli. Sí. Vamos, guacho. A Facundo le gusta mucho el brócoli. A Facundo le gusta, es apto hierro. Y ahora vamos, ¿y? ¿Y? Y falta uno. Yuca, yuca, yuca. Yuca, podría ser. Difícil, yuca. No, no está. Yuca pa' ti. Yuca pa' ti. Ya, 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 ya. Lo bueno es que Mario Javi tiene paciencia. Dicen Facundo de nuevo. ¿Facundo qué? Cabrito. No, a ver. No, ya. No. Lenteja, Mati, lenteja, lenteja. Lenteja. Lenteja podría ser. Están lentejas, a ver. No. Facundo, por favor, ingresa. Escúchame, Facu, eh. No, ya se molestó. No, no, no. Ya se molestó. Vamos. Pero ¿por qué eres así, Facundo? Venga las cobras, Facu. Churro. Churro. Gracias. A ver, churro, churro. A ver, churro está. Sí. Justo. Tres, dos, uno. A mojarse. ¿Por qué lo pastillan a Facundo? Siempre se la agarran con él también, ¿ah? Vamos. Tengo que defenderlo. Sí, sí. En serio. Vamos a tirar la moneda, a ver. Ahí va. Bien. Cobras. A ver, Pía, dele, no, porfa. ¿Qué no debe? A ver, Facundo, tienes que regresar a la ducha, si no va a haber un sentenciado para tu equipo. Facu, Facu, sorry, sorry, de verdad. Que se mojen. Te está pidiendo disculpas. Te está pidiendo disculpas. ¿Cómo que hay un sentenciado? Regresa a la ducha, por favor. Esto somos un equipo. Facundo, por favor, regresa. Facu, regresa. Facu, Facu. Bueno, Facundo dice, si como equipo no me respetan, yo tampoco los quiero respetar. No, está bien, Facu. No me respeto, tampoco los voy a respetar. Quiero sentencia, está perfecto. Es verdad. Bueno, se molestó. Facu, Facu, te pido disculpas, de verdad. Ya te están pidiendo disculpas, Facundo. Facu, es una broba. Fue un machista, en verdad. Entonces, no bajen los globos. Tiene que sentenciar, sí, sentencien a uno de los leones. ¿Cómo fue? Vamos. A Paloma. Paloma, fiesta, entonces, hace sentencia. Facundo acaba de sentenciar prácticamente a Paloma. ¡Ay, me suena atrás! Listo. ¡Qué horrible, Marcos! Bueno. ¿Qué? Paloma, Paloma, Paloma. Paloma, ¿qué opinas? La verdad no me parece de parte de Facundo. Yo creo que debería estar aquí. Es verdad. A todos nos parece de parte. Los problemas se arreglan después. Bueno, pero ya te sentenciaron, Paloma. No, pero el costo es muy alto, en realidad. Bueno. Te han pedido disculpas, Facundo. Paloma puede ser eliminada, Facundo. No, escúchame, yo entiendo, Facundo, es una broma pesada, le pido disculpas, le pedimos disculpas como equipo. Facu, no te resientas, te queremos, te necesitamos. Entiendo, entendemos tu molestia. No vuelve a pasar, te lo prometemos. Te lo prometemos. Facundo, te aceptan las disculpas. Si están disculpando contigo. Ya las aceptó, ya está. No, pero tiene que seguir jugando. Pero ya está sentenciada, Paloma. Lo que pasa es que eso se arregla fuera de aquí, ahora la competencia. Tú deberías venir, de verdad. Facundo. No le quiere ni contestar a Paloma. Es más, Facundo le está buscando el traje naranja a Paloma. Qué horrible, porque... Sí. Paloma está sentenciada, pero todavía sigue jugando, Paloma. Y el lunes te podría decir. Vamos. ¿Qué no debe faltar en una reunión para ver un partido de la selección? Comenzan las cobras. ¿Puede comenzar? Sí, lanzarse la moneda. En los partidos de Matías, Chelita, Chelita. Chelita, a ver, a ver. El partido del tío Mati, del tío Mati. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Básico, básico. En mi caso, comida. ¿Qué? Comida, comida. Sí. Ah, comida. A ver, comida, snacks. ¡Sí! ¿Qué no debe faltar en una reunión para ver un partido de la selección? El televisor, Pemari. Claro. Básico, ¿no? El televisor, claro. ¿Qué vas a ver? ¡Sí! Vamos. Este... ¿Qué más? Eh, Mati. Sí, está bien. Vamos. La camiseta, todas esas cosas. Camiseta, sí. Suvenir de la selección. Suvenir, souvenir. ¡Sí! Camiseta. Y el último, el último. También un camarón. No sé. Vamos. Tres. Un buen sofá, un buen sofá. Un buen sofá. Un buen sofá. No, no está. Globos. A ver, a ver, globos. Buenas, a ver, a ver, están los globos. Serpentina. No, no. Es el Nicolás, que es el que cuelga de años. Escúchame, Mati. Obvio, la bandera en Perú. La bandera, a ver. A ver, a ver. ¡Sí! Tenemos a las cobras. Globos. Matías, lo que no debe faltar son los triunfos de la selección. Eso, tres. Quina, Quina, Quina. Tienes que meter la cabeza, Quinita. Listo. Tres, dos, uno. Vamos. Informa producción, que la próxima vez se va a sentencia a Quina de frente. Listo. Y los triunfos, como dice Mr. G, nunca deberían faltar. Mati, a ver. Lanzan bien, por favor, para que nos toquen nosotros. Ahí va. ¿Ves? Gracias. Vamos, Mati. A ver, Mati, pregunta. Vamos, Mati. ¿Con qué personaje de Chollywood no te gustaría que se canse tu hija? Uh, 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 uh. ¿Tu hija? Sí. ¿Con qué personaje de Chollywood? Tongo. ¿Con quién? Tongo. Tongo. ¿Estará Tongo? A ver, sí, Tongo. Un saludo para Tongo. Andy B. Andy B. Andy B. ¿Estará? Andy B. Sí. Mario Hart, Mario Hart. ¿Quién? Luisito el chamaco. Luisito el chamaco, a ver. ¡No! A ver, a ver. De todas maneras, Mario Hart. De todas. Mario Hart, al nivel de Tongo. Andy B. Sí. Bueno, ahora, espérate. No sé, no debería estar, pero supongo que es una broma, un chascarrillo, Nicola. A ver, Nicola, por China, ¿estará? ¡Chita! A ver, eso no vale, Matiás. ¿Y quién más podría estar? Falta uno, falta uno. Nico, bien que se mueren de ganas porque nos casemos con sus hijas. Bien que se mueren. Ay, Mario Hart, por favor. No, tú me has dicho que... Ya, bueno. El último, vamos. Lo queremos en las cobras, ¿eh? Que regrese Facundo. Facundo, ¿estará Facundo? ¡No! A ver, Mario. Este para de unpain, unpain, de hueco en hueco. ¿Quién? Diego Chávez. A ver. ¡Oh, verdad! ¡Sí! ¡Oh, García! ¡Viene a la cabeza! ¡Tres, dos, uno! ¡Búcalo! ¡Bien! Agradecemos a Montalvo Formec. Disfruta de una nueva experiencia de servicio para el hombre que busca el uso de pie. Montalvo Formec. Visítanos en su nueva sede de Los Olivos. Gracias. Montalvo Formec. Nico, Nic, Nicola. Me ha dejado pisar. ¡Bien! Comienzan las cobras. Cobras. A ver, cosas que hace la gente cuando va en micro para matar el tiempo. Escuchar música. A ver. A ver, escuchar música. ¡Sí! ¡Bien! Ah, este... Dormir, dormir. Dormir. Dormir, buena. Sí, sí, dormir. De hecho, de hecho. ¡Sí! Dormir. Leer, Mati, leer. Yo leía siempre lo mismo. Sí, Nicola, sí. Vamos, leer, vamos. ¡Sí! ¡Sí! Muy bien. Matías, chatear por WhatsApp. Ah, mira. Usar el celular, chatear. WhatsApp. Vamos. ¡Sí! Te falta una. Este, en mi caso también los pequeitos. Ah, sí, sí, sí. Estudiar, Mati. Estudiar. Estudiar. Lo mismo que leer, así que ya, no, ya la usaste. Vamos, Mario Hart, te toca, vamos. Conversar, conversar con la... Conversar. A ver. No, no está. No. Comer, mirar, ver a la calle, ver hacia la calle. A ver, ver a la calle, mirar por la ventana. ¡Sí! El paisaje, el tráfico hermoso. Vamos, tres, dos, uno, ¡sófala! ¡Cobre! Vamos. Vamos a tirar. Dale, dale, Mati. Están los leones, vamos. Sí. Vamos, pía. A ver, además de González, ¿cuáles son los apellidos más comunes en el Perú? ¡Huamán! ¡Huamán! A ver. No está. ¡Huamán! ¡Oh! Además de González, ¿cuáles son los apellidos más comunes en el Perú? Cobras. ¡Chávez! ¡Chávez! A ver. ¿Chávez? ¿Está? ¿Chávez? Muy bien. Me dice que se haya dormido. No está. No, Chávez. No, Chávez. No, Chávez. No, Chávez. A ver. A ver. Quispe. Quispe. ¿Estará? Sí, está. Sí. Digan, leones. Sánchez. 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 Como Diana. A ver. Sí. Buena, Diana. ¿Cuál es ese? Silva. Silva. A ver. ¡No! Vamos. Fernández. 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 No. García. García. Es común. Es común. Sí. Como Hugo García. Pérez. ¡Uy, quedó ahora! Pérez. A ver. Sí. Sí. Uno, uno. Falta. Gómez. Gómez. No. A ver. López, Mati. López. López. ¿Quién sabe? Sí, López. Tres, dos, uno. Se moca. Pobre, pobre, Leone. Vamos, a tirar la moneda. Ahí vas. Vamos, Leone, Leone. Que nos toquen, que nos toquen, que nos toquen. Y nos tocó. Gracias. ¿Qué no te gustaría que ocurra? Leone, ustedes comienzan, ¿eh? ¿Qué no te gustaría que ocurra mientras estás, estás en el water? ¡Oh! Que se te acabe el papel higiénico. A ver. Que se acabe el papel. Sí. Claro. A ver. No, hay uno que... Que te toquen la puerta. Que te toquen la puerta. Sí, porque es lo mismo que te hablan la puerta. Que haya un temblor. Temblor. A ver. ¿Sí? Oye, sí, que horrible, ¿no? Sí, que horrible, ¿no? Más atleta, no le salió corriendo. Ya sé. Ya sé. Apagón, apagón, apagón. Apagón. A ver, apagón. Sí. Sí, apagón. ¿Por qué apagón, ah? Sí, apagón. Falta un. ¿Por qué, Mario? ¿Por qué apagón? Que se corte el agua, que no puede jalar. Después no puede jalar la cadena. ¿Ya? A ver. ¡Que se atone, sí! ¡Sí! Se toquen. Dos, uno, bújala. Creo que para mí la peor, no sé, que se atone es patada. No, la peor, esa es la peor. Esa es la peor. Y que te están tocando la puerta, ¿no? Y viene el siguiente. Y tú. Le metes cuatro jaladas. Nada, nada, nada. Cuatro jaladas y no se mueve eso. Eso. Bien. A ver. Cobras, grupos o cantantes que siempre suenan en una hora loca. Vamos. Los auténticos decadentes. Los auténticos decadentes. A ver. A ver, a ver, a ver. ¡Sí! Antes. Ay, Dios mío. Esperen, 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 esperen. Dios. Por favor, ayúdanos. Un punto menos por donde. Grupo, son cantantes que siempre suenan en la hora loca. Mati, antes queremos reclamar algo. Mira todos los globos que nos ponen y mira ellos. Mira, porque es el niño. Mira. Ya, chicos, vamos. Ya, ya. Después reclamamos eso. Vamos. Este. Ache Bahía. Ache Bahía. A ver, 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 ache Bahía. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Vamos, otro. Tres, dos. Los fabulosos Cadillacs. A ver, los Cadillacs. A ver. No. Mi tía, mi tía Yola Polastri. A ver. ¿Yola Polastri? ¿Yola Polastri? Sí, bien. La tía de Paloma, la tía de Paloma, Shusha. Ah, sí, Shusha. Darie, Darie. Sí. Y ahora uno más, uno más. No, eh, Rafael Acarra. A ver, Rafael Acarra. Sí. Los reyes de la obra loca. Son miliones. ¿Cómo la sabes? Púcalos. Dale. Bien. Agradecemos a la Academia de Comestología, La Casa del Estilista. Inicio de clases, 31 de octubre. Informes al 4701692. Gracias. La Casa del Estilista. Cobras, vamos. Vamos. A ver. Esa es la puerta. Estuvo huevo. Además de perro. Dale, dale, tía. Tú dilo, tú dilo. ¿Qué otros animales usas para referirte a un hombre? Rata. Rata inmunda. Rata. Animal rastrero. Ya, ya, ya está. Rata, sí. Con rata es suficiente. Gusano. Gusano. A ver, ¿estará? Sí. Nicola, Nicola. No, Chancho, Chancho, Chancho. No, se dice así. Era otro. ¿Cuál? Chancho, dice. Ya perdimos por culpa del rival. Chancho, se va. Sí, Chancho. Corro, zorro. Zorro. A ver, zorro. ¿Está el zorro? Sí. Falta uno. Y, y, tres. Dos. Este, mono. Mono. A ver. No, no está, no está. Vamos, Mario. Burro. Burro, ¿estará? A ver, burro. Patricio soplado. Patricio. Patricio sopló. Patricio, ¿qué le pasa? Patricio, ¿qué le pasa? Ok. Si soplaron, me indican. Patricio, ¿qué le pasa? Patricio, ¿qué le pasa? A mojarse los leones. Tres, dos, uno. Está poniendo hielo en su boquita. Malo que estoma, en Patricio. Listo. Este punto no vale para los leones, mi indican. Perfecto. Vamos a tirar la moneda. Bien. Vamos, Pia. A ver, chicos. Vamos a enfermar, Pia, de verdad. ¿Qué comerías a las cinco de la mañana saliendo de una fiesta? McDonald's. Ya pues, chicos. Sin más. Caldo de gallina. Caldo de gallina. A ver. A ver. ¿Qué más? Hamburguesas. Hamburguesas. Tanguchón. Tanguchón. Bien, vale. Es lo mismo. Sí, vamos. Pollo a la brasa. Pollo a la brasa. Pollo a la brasa. Chifa, chifa. No está. Ya, yo sé. Ceviche. Ceviche. Sí, ceviche. A ver. Sí. Ceviche a cinco de la mañana. Caldo de gallina. Su rico lomo saltado. Lomo saltado. Qué rico. Lomo saltado. Lomo saltado ahí, ¿ah? A ver. Sí. Y uno más. Y una rica salchipapa. 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 Qué rico es esta. Vamos. Yo lo sé. Anticuchos. A ver, anticuchos. A ver, anticuchos. A ver, anticuchos. A ver, anticuchos. A ver. Sí. Tres, dos, uno. Se moja. Este juego lo ha ganado los leones, por favor. Sí, lo máximo. Mario Hart, dinos a quién sentencia. A Matías, por tramposo. Oye, ¿qué he hecho? Vamos. Habla. Aquina. Aquina. Aquina, mal partida. Entra a sentencia. María Pía Copelo. Aquí estoy. Aquí estoy. Intrusos. Muy bien, Mati. Listo. Ellos tienen que identificar cuál no corresponde a la gráfica. Y automáticamente va saliendo. Apenas se escuchen el lo que... Jueguen sus casitas también, ¿ah? Exacto. Vamos, Mr. G. Tres, dos, uno. A ver, este... Tengo más grandes las imágenes, por favor. ¿Nemo? No. ¿Cuál es la que...? La que no corresponde. Claro. Ah, este... Titanic. Sí, sí, Titanic. Sí, Titanic, ya. Además son dibujos animados, vamos. Ajá. Las botas. Claro. Claro. Son prendas de verano, liso. ¿Cuál no corresponde? Vamos. De las cinco figuras, ¿cuál no corresponde? Nicola. Sí, Nicola, porque es de las obras. Claro. Los picarones. Los picarones, claro, son postres. Claro. A ver, ¿cuál no corresponde? Bueno, no sé cómo se llama esa cosa, pero a la izquierda, abajo, el pájaro loco. El pájaro loco. Sí, sí, está bien. Además son los... Pájaro loco. El dominion. Claro, el dominion. Sí, no tiene nada que ver con mayores. Ahora, ya, la bandera de... Estados Unidos. Sí, las demás son de Sudamérica, claro. Ah, ya fui. Este, Hércules. Claro. Está en la película animada. Muy bien. Muy bien. ¿Es una causa lo de abajo a la derecha? No, está mal aguancadita. Listo. Después te explico. Igual, 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 igual. Claro, estaba bien. No, pero no la respondió. Preguntó qué era. Pero el... Pero el... Gracias, Ignacio. Ok, está bien, mate. Gracias, Ignacio. Pobrecito, Ignacio. ¿Por qué son así, Ignacio? Pobrecito. Sigamos. Volvió tanto lindo. Vamos, mañana. Mañana todos con Angie. Mañana se lleva el gran show, la negra. Eso, mi negrita. Angie, ¿nerviosa? ¿Nerviosa o no? Hay que decirle al jurado que califique bien. No, con toda la suerte del mundo para que lo hace ser espectacular. Estamos seguros. Vamos. Vamos, entonces. Tres, dos, uno. María Gracia. Claro, María Gracia no corresponde, exactamente. Además, del elenco de fondo de sitio. Exacto. Ah, uy. Shrek, Shrek, Shrek. Sí, Shrek, Shrek. Shrek, Shrek. Ah, sí. Ah, Carlos de Cántara. Claro. Sí, claro. Único actor nacional. Exacto. Una caja de herramientas. Claro, una caja de herramientas. Además, son balones, pelotas. Vamos. Ah, ah. A ver, vemos. Dora la exploradora. Sí, Dora, no tiene nada que ver con los pica pieles. Y tenemos que ver cuál no corresponde. Eso. Ay, Dios mío. Ah, ya sé, ya sé, la Barcelona. No, no, no. Este, alianza, alianza. Claro. Sí, el único peruano ahí, vamos. Ya, Mati. Ah, eh. La cocina. Claro, la cocina, los demás pertenecen a una habitación. Eh, ah, el Mr. Papa. Sí, señor Carepapa. El señor Carepapa, los demás personajes Monsejín. Esto es Sherry. Sherry, muy bien, Sherry. Sherry, muy contento. Eh, Manuel. No, el, 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 la escarapela. Sí. Sí. Globo, globo. Ah, el, el teléfono. No. El televisor. No. El, 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 el periódico. Ah, el periódico era, el periódico. El periódico. Agradecemos a Daffi Salud. Ahora, perdón. Agradecemos a Daffi Salud. Ahora, perdón. Que te ofrece más de 30 especialidades médicas. Síguenos en Facebook como Daffi Salud. Gracias. Daffi Salud. Tontolín. ¿Listo, uno? Vamos. Listo. Vamos, Mister. Tres, dos, uno más. A ver, cinco imágenes, una no corresponde. ¿Cuál es? No, eh, mira para adelante. Está fácil. ¿Cómo se llama? El de abajo, no sé. Esa solamente se la perdonamos ahí a la. ¿Ah? Avengers. No. Sin soplar, ah. ¿Cuál es el de abajo? ¿Qué? Mira bien cada uno de los actores. ¿Me puedo acercar para ver? Sí, claro. No, no te puedes acercar, es decir, luego vas a abrir. Ah, ya sé, por el peinado John Travolta. ¡Claro, John Travolta! El de abajo, de Titanic. ¡Ay, el tenedor! Bien, el de abajo, de herramientas. ¿Cuál no corresponde? El chapulín colorado. Así es. Lo de abajo, de la mujer, de la vecina del chavo. A ver, vamos a ver. El helicóptero. Sí, el helicóptero, muy bien, muy bien. Lo de abajo, medio de transporte terrestre. La cerveza, la cerveza. Sí. Sí, la cerveza. ¿Cuál no corresponde? Una tijera, no, uno corta, los cubiertos. Los cubiertos, efectivamente lo de abajo, de las escuelas. Ah, Scooby-Doo. ¿Escooby-Doo lo de abajo? Pokémones. ¿Las almendras? Sí, las almendras. Así es. Arriba, arriba. ¿Cuál no corresponde? El lobo. Así es, los demás son perros. Otra vez esto. Este, Barcelona Fútbol Club. Sí, los demás son peruanos. Sí, muy bien. Otra vez esto. Este, el milkshake. No. No, no. ¿No? Sí, el milkshake. El milkshake. ¿Está bien? Es que es yogur, no se entiende, es yogur, pues sí, está bien. No, pero... Claro, lo que pasa es, ahí como sabemos que eso es un yogur, podría ser cualquier cosa, pues está bien, está bien, está bien. Ese punto no va a ser en contra. Muy bien. No va a ser en contra, pero tampoco se va a sumar. Listo. Vamos, Mr. G. Listo. Tres, dos, uno. Es la espátula. La, la, la... Sí, la espátula, está bien, está bien, la espátula, está bien. Ah, los demás son implementos de medicina. El microondas. Sí, los demás son parte de una computadora. Muy bien, vamos. ¿Cuál no corresponde? No es parte del conjunto, digamos, ¿no? El pescado, ¿no? Sí, muy bien. Los demás son con pollo, ¿no? El siete. Bien. Ahí, una, una, un par. A la izquierda, arriba, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el Yao? Y a veces tienes que saber cómo se llama. El otro no te lo pasamos, pero este sí. ¿Cómo se llama ese... ¿El Agostino? ¿El Agostino? El Langostino. El Langostino. ¿Cómo se llama? Yo creo que... Cuidado con el globo, cuidado con el globo. Pero responde, pues. Oye, ¿cómo tú estás? Por eso. Así hablaba. A la izquierda, arriba. ¿Cómo se llama el... ¡Aaah! ¡Alk! ¡Ajá, eh! ¿Qué es lo que te está bajando? El... El... Piolín. ¡Piolín! ¡Eeeh! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Alk! ¿Cuál es? ¡Alk! 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 Caracol, Caracol. Agradece que te han puesto un globo piñata. ¡Don Juan! ¡Claro! Sebastián se llama, Sebastián. Terminó el juego. Lo hemos ganado en las cobras. ¡No! Tenemos que sentenciar. Piense bien, chicos. Ya está Miquel la sentenciada por nosotros. Hugo García, Duilio, Quina. A ver. Y no hacer esto. A ver. En vista que... Vamos, el lunes hay eliminación, ¿eh? Pero quién sabe bien. Se puede venir uno o dos, me está diciendo producción. Uno o dos, vamos. Bueno, vamos. En vista que sentenciaron a Quina, ella se va a encargar de eliminar a una, a Diana. ¡Uh! Diana, nos vamos a la pausa. Después de la pausa. Tranquila, Diana. Una sorpresa aquí en el estudio. De esto... ...es... ...guerra. Estamos viendo... Esto es Guerra. Nueva Tempo. La abuela mañana no se pierda. No se pierda. Después de el show, claro que sí. Camino del Inca está con bodas de oro, Mario Carti. Ahí vas a estar tú. Mañana comienza. Así es, arrancamos mañana en el autódromo de La Chutana. Voy a estar ausente toda la siguiente semana. Gracias por el permiso. Desearle a mi equipo la mayor la suerte para que no se elimine nadie más. Y nosotros te deseamos lo mejor. Lo mejor para ti, Mario. Muchas gracias. Espero regresar el próximo lunes con una nueva victoria para todos ustedes. Como tiene que ser. Y con cuidado. Mucha cautela, mucha cautela, Mario. Porque en realidad, la vida del Inca es peligroso, ¿ah? Pero Mario es un maestro que va a traer el trofeo. Esperemos. Ya, sube, sube, sube. Sube tu carro. Vamos, vamos, Mario. Listo, vamos. Vamos a tocar el carro para darle la buena suerte. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. La buena suerte para Mario Carti en camino del Inca. Que le vaya súper bien, de verdad. ¡Anji! ¡Anji, por favor! Tú también, mañana tienes algo muy importante que hacer. Deseamos lo mejor de lo mejor. Qué suerte, nena. Van a hacer lo que sabes hacer, que es bailar. Así es, no. Yo contentísima, nerviosa, pero obviamente voy a demostrarlo todo en la cancha. Y voy a tener esa cosa. A brillar, a brillar en la pista. Rómpera. Y después de Grand Show, Mati Night. Nos vemos. Que no es de Angie, Mati Night. Que el lunes, eliminación. No se pierdan. Buen fin de semana. ¡No, Mario!